Hola, bienvenidos a este nuestro espacio, nuestro canal, mi canal, para que entre tú y yo podamos compartir chispazos de sabiduría. ¿Por qué chispazos de sabiduría? Porque me interesa mucho poder encontrarnos tú y yo en un lugar íntimo donde podamos hablar de la felicidad. Sí, de la felicidad, de eso que para cada uno es algo especial y diferente, pero que siempre se trata de encontrar la satisfacción personal. La satisfacción personal es algo que no nos enseñan a buscar. Sin embargo, a lo largo y ancho de todo el planeta, en todas las culturas ancestrales, siempre nos han dejado verdaderos chispazos para que podamos comprender la felicidad. La felicidad a través de la satisfacción, que no nos perdamos en esa búsqueda tonta de placeres que nos hacen sentir vacíos. El placer es algo que es efímero, pronto desaparece. Cuando tienes algo, quieres algo más y algo más. El placer es una búsqueda que no te lleva a nada, a lo único que tienes que dedicarte, a lo único que tenemos que estar dedicados todos, es a la satisfacción. En los momentos de satisfacción nos sentimos plenos, felices, vivos, y de eso se trata. De encontrar lucecitas, pequeñas chispitas que cada día nos recuerden que la vida vale la pena vivirla. Vamos, adelante, que juntos podemos descubrir un mundo incógnito, lleno de misterios, que tú y yo podemos descubrir en cada encuentro. Porque la vida vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!